hola mi gente cómo están hoy voy a hacerles una receta de camarones a la de agua los voy a poner a cocer y le voy a poner poquita agua mineral es poquita es como una copita le pongo el agua y hirviendo y ahí le voy a poner los camarones es para que se abran y se hagan poquitos rositas ok aquí ponemos a cocer los dejamos nada más que se empiecen a hacer rosita y ya se acaban bueno mi gente y el proceso es chile chipotle es como medio medio guatecito de chile cuatro jitomates y un pedazo de cebolla cuatro dientes de ajo y poquito orégano y poquito comida nada más lleva eso los camarones a la de agua yo lo que hago es poner la salsa primero y ya después pongo los camarones para que así el camon no te vaya a romper yo lo que hago es poner la salsa primero y ya después pongo los caramelones para que así el camarón no te vaya a retro Malverno y así que la salsa está hirviendo le ponemos el camarón ahí está volviendo bien como ya está hirviendo la salsita ya le ponemos los camarones para que vaya agarrando todo el sabor y voy a acompañarlo con un arrocito blanco nada más le voy a poner dos dientitos de ajo para el arroz blanco y un pedazo de cebolla es todo lo que lleva mi arroz blanco y un limón, un limón pequeño bueno ya voy a empezar a dorar mi arrocito ya nomás lo dejamos que se haga poquito así doradito no café así en blanco va a ir quedando así clarito para que quede blanco debe de quedar para que se haga arroz blanco ya le voy a poner mi salsa una poquita y le ponemos el limón yo le puse un limón porque está muy chiquito pero si es un limón grande nada más la mitad y ahora si se la ponemos y tapamos para que empiece a hervir bueno mi gente miren como está quedando mi arroz ya le falta poco pero se ve bien blanco ya tapamos y ya cuando se va a secar poquito le apagamos para que no se los quede pegados ya está lista mi cena ya están listos los camarones miren mi arroz blanco y voy a acompañarlos con frijoles negros bueno vamos a servir bueno mi gente ya estuvo mi cena ahora vamos a probar a ver que tal quedó huele muy rico está deliciosa ¿gusta? quedó riquísimo bueno mi gente espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima bye